¿Qué tiene el día de hoy? ¿Y el peón al tercero? ¿Y el otro televisor qué tengo? ¿Estoy en Fox? No, yo estoy en Fox Ah, es Fox ¿Estoy en Fox? Superfútbol Estamos discutiendo del clásico, de la raza independiente ¿No? FC se va al córter Y FC se va al Fox Superfútbol se va a la pausa Superfútbol se va a la pausa ¿Yo qué hago? Para aprovechar el tiempo Un momento, un momento Le hago uno, por favor Usted, como productor, se va a la pausa Yo me diré la pausa para... Un momento, porque eso es video correcto Si puedo obtener la pausa de la pausa de esa manera, prácticamente sí voy a ver la pausa después Porque para ganar un grupo de gente y que perfecta Tenemos un voto y un voto Empiecen a pensar como productores ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para la pausa? Si, no... Me aburrió, me voy Sí Pero no me voy a la pausa Pero también en el contexto se van a avisar cuando se está hablando Claro Todo se habla Claro, por eso Todo se habla Por eso es un momento Y cuando están hablando de otra cosa que le interesa A ver, chicos El mundo de la televisión se maneja a través del rating Tengan en cuenta eso Se maneja a través del rating Porque el rating te da publicidad Y la publicidad te da plata Y la plata es la que maneja la tele Plante Plante ¿Entienden? Entonces Si yo estoy con 90 minutos al aire Y yo me voy a la pausa Lo más probable Es que el que esté viendo el programa Se vaya a la SAPI No, estoy en la pista Entonces O te levantas a hacer cosas de tu casa O haces SAPI Entonces Trato de verla Por eso Todo el tiempo se está monitoreando En el control Y es tarea de producción Y es tarea de producción Monitorear Qué es lo que pasa con la competencia Permanentemente Permanentemente Así como ven Que por ejemplo Cuando empieza una serie En cualquier canal de aire Canal 13 Telefe Canal 9 Están en 7 Los que ustedes elijan América El primer programa ¿Va con cortes o sin cortes? Sin cortes Sin cortes El primer programa Es sin cortes ¿Por qué? Para que la gente no va a salir Al igual que las películas Últimamente están dando películas Que no te dan cortes Pero faltando 5 minutos Te meten todos los cortes juntos Pero qué pasa Vos ya viste El 90% de la rueda No te vas a preguntar el reiki Exactamente No me quería preguntar el tema reiki Pero vamos a reiki Y les interesa ¿Cuánto se mira el reiki? ¿Cuánto se imaginen? Primero ¿Cuánto es un punto de reiki? Tanto que se habla de 20 puntos de reiki 30 puntos de reiki 50 puntos de reiki ¿Cuánto es un punto de reiki? Esto es bien televisión Me gusta Esto es lo que van a ver el día de mañana cuando estén trabajando ¿Cuánto es un punto de reiki? Una cierta cantidad de personas que tuvieron los programas ¿Eh? Una cierta cantidad de personas que tuvieron los programas ¿Qué pasa? Hasta ahí Que no está mal Como diría que quiero Está mal pero no tan mal Se mide con la cantidad de tiempo que él le afectaba No ¿Cuánto se imaginen que se cumple? Cuando por ejemplo Tinelli dice No, Tinelli hizo 30 puntos de reiki ¿Cuánto? ¿Cuánto se imaginen ustedes? Cuando ustedes escuchan No, el Boca River hizo 50 puntos de reiki ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sabemos, eh ¿No se imaginen cuánto dimensionar Cuánto es 50 puntos de reiki? Por supuesto Puede ser que una objetiva, por ejemplo No, no digo que sea ¿Ratel? ¿Eh? 100.000 100.000 Un punto de reiki 100.000 ¿Estamos de acuerdo con él? Sí ¿Estamos de acuerdo con él? ¿Estamos de acuerdo con él? Mucho, poco, mucho ¿Mucho? ¿Mucho? Un punto de reiki Bueno, ¿se quedó corto? Se quedó corto ¿Un punto de reiki? ¿Para que ustedes lo tengan en cuenta? Anda Torneo ¿Eh? Torneo, ¿dónde está? Balcarce, Quilenco 10 Balcarce, Venezuela En la esquina van a ver un hermoso edificio Que parece un shopping y no es un shopping Con una técnica Con una técnica Adelante Torneos Antes eran torneos y competencias Después de un pequeño inconveniente que tuvo una empresa Se pasó a llamar torneos ¿No? ¿No? No 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 Vamos a probarles Un punto de reiki Son 100.024 Aunque prácticamente es asi Televisores es en la misma señal Por eso no es la gente Entonces, cuando ustedes escuchen que Tinedy hace 30 puntos de reiki son 3 billones de televisores puertos en el mismo canal se stipula que se habla de grupos familiares o sea de 4 personas no, que parezca mentira se toma así por eso cuando ustedes escuchan que un programa se o así con punto de primera llegamos a hacer 60 puntos de reyes en el tipo de reyes ¿me entienden? o sea solamente en capital y en Buenos Aires que es donde se toma la reyes porque se stipula así porque después en el interior en Mendoza hay una empresa que toca la reyes en Mendoza porque cada uno después tiene sus canales y sus repetidoras o sea, el programa en Buenos Aires sale, el capital federal sale los domingos a las 9 de la noche pero por ahí en Mendoza el domingo a las 9 de la noche está en noticiero local entonces el programa sale a las 12 de la noche entonces no es el mismo reyes que tiene ese Buenos Aires que el que tiene ese Mendoza por eso es el que se toma el reyes en todo el país ¿me van siguiendo? consulta se mide a través de consultoras que llaman consultoras exacto antes, hace muchos años se medía a través de un aparatito que se ponía arriba del televisor que se llamaba telemita se llamaba telemita ¿qué era? un aparatito que tomaba la señal de la tele y grababa mediante una memoria los canales que iba tomando el televisor ¿entendés? o sea, ponías en canal 11 el telemita quedaba grabado que vos en ese momento habías cliqueado en canal 11 canal 13 y así después acabamos mediadamente el reyes hoy lo que se hace es por proyección también pueden entrar a trabajar así y aunque parezca mentira ¿qué hacen? los hablan llamado alguna vez por teléfono a su casa diciendo estamos haciendo una encuesta de parada de televisión ¿qué caras le estás mirando? ¿nunca lo llamaron? ¿no? generalmente lo que se hace es se toman 4 o 5 alumnos de periodismo de estudiantes de marketing canal 13 lo llama y dice ¿quieres trabajar? sí bueno, empieza el nuevo programa de t-mail bárbaro lo que tienen que hacer es empezar a llamar por teléfono por mailing le dan una serie de números de gente uno de teléfono donde tienen que llamar y decir bueno ¿qué canal estás mirando? canal 13 palito ¿qué canal estás mirando? teléfono dulcecita canal 9 grande elite ¿qué canal estás mirando? canal 7 muñequito no sé ¿qué canal es mirando? canal 13 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 ¿ projects? gana rey ¿quirty? sí sí líder es el ranking del canal 13 ¿quién? ¿por qué me sirve saber cuál es el rating que tengo? cuando yo voy a una empresa vos sos el dueño de una empresa yo llego y te digo ¿querés publicitar en mi programa? entonces vas a decir ¿pero qué audiencia tiene en tu programa? no, mirá, el mío es una radio de acá de caseros son... 15 ya no, telefónico ¿eh? yo de acuerdo con el rating que tengo es la plata que yo te puedo pedir a vos con la empresa o que vos vas a querer invertir cuando alguien se come un alfajor o se mete cuatro alfajores al mismo tiempo en la boca ¿piensan que alguien lo hace porque le gusta? o porque viene el bolquito y le pone cuatro millones de pesos porque cada vez se pone un alfajor en la boca ¿cuál es la plata? cuando un conductor cuando... no siempre pero bueno es una única frase que dice todo el mundo tiene precio cuando un conductor hace lo que se denomina PND que es publicidad no tradicional es porque le ponen mucha plata al conductor cuando un conductor hace un PNT cuando lo ven por ejemplo a Rial diciendo no, yo me toco de Crecolati este lado o a Tinelli decir no, Fiat la mejor marca que podes conseguir ¿no? Fiat le muestra el Fiat ¿habrán visto eso? si que los conductores venden productos sin ser recutores sin tener la capacidad para hacerlo venden el producto sin el permiso igual creo que sin el permiso de la si me he dicho que Tinelli tiene la plata para que conoces el programa y el 13 no hay un arreglo con Fiat no, no hay un arreglo hay un arreglo comercial primero entre Fiat y el gran 13 y hay otro arreglo comercial entre Tinelli y Fiat entonces vos vas a ver ustedes van a ver que Tinelli vende algo y después se mete el locutor el locutor en este caso de la Nación Federales a terminar de decir la marca ¿notaron eso? si porque porque por ley la marca la tiene que hacer el locutor un locutor nacional civil y con carnet de lisa es el único ente que te puede otorgar el internet entonces Tinelli te puede dar un arreglo con Fiat vos decís yo ando con el ente de auto ya es el mejor que todos Fiat pero después el Fiat tiene que dar la marca al revés ahora Tinelli paga una plata por sacro y un arreglo totalmente distinto y que tiene canal 13 con Fiat ¿en ese caso tiene que ser a continuación o puede haber un espacio entre eso? tiene que haber a continuación tiene que ser a continuación ¿me van siguiendo? igual no quería entrar en el tema del Rey bien ir por otro lado pero bueno el Rey es fundamental es muy importante y en los canales de deportes pasa de proximidad no tanto con el Rey no tanto con el Rey sino se maneja mucho con el tema de las primicias en las bandicias o sea hoy lunes ¿a quién tendrían sentado acá para hacer una nota? ¿a BKSS? sí señor por ejemplo ahora vos trabajás en Fox y lo conseguiste a BKSS vos trabajás en Taze Fox y te enterás que Fox va a tener BKSS ¿a quién tenés? Milito Milito por ejemplo una contra cara importante podría ser Milito perdón Cucinero ¿pero la noticia es independiente? no la noticia es que más si va a tener que hacer los jugando con un nuevo el Chelo Díaz ¿el Chelo Díaz? ¿cuál es el Chelo Díaz? ¿cuál es el Chelo Díaz? ¿cuál es el Chelo Díaz? es un impacto grande también correcto pero hoy lunes la noticia es que Racing es el Clásico no que independiente perder el Clásico ¿me vas siguiendo? el martes sí es empezar a hablar de la crisis que dejó el Clásico y el Interprendiente ¿cuál es el que se mira también que la gente de Racing va a querer terminar el Clásico y su programa de que va? correcto ¿por qué creen que Boca y River iban al final de fútbol de primera? ¿todos vieron todos vieron de primera? no me siento tan bien ¿qué pasa en el fútbol de primera? arrancaba el fútbol de primera ganaba con Macacha arrancaba con los partidos sin tan importantes porque no eran tan importantes podría entrar por ejemplo un partido independiente el partido de San Lorenzo Vélez si hoy quieren hacer fútbol de primera ¿con qué arrancan? ¡ah! ¿el palo de sinal ahora del cine? ¡¿lo puedo meter aquí! ¿el palo de sinal o de sinal o sino de la mano? He tocado el baño ¿el galán? ¿el galán? ¿Por qué? Porque es de engancho con Salve de las Ovenes Si un partido generalmente importante no es el más importante del fin de semana Es llamativo, un gol, la rivalidad Jaime se siempre declara una barbaridad, entonces ayuda ¿No? Monarchi lo mismo Salve de las Ovenes Salve de las Ovenes Salve de las Ovenes Arrancamos Salve de las Ovenes Salve de las Ovenes Ahí lo partió más o menos